Frente al Palacio de la Cultura, en Huigalpa, Chontales, se llevó a cabo el concurso de comida de cuaresma. Muy bueno, verdad, porque así comenzamos a poner los platillos para este tiempo, lo que es cuaresma. Bueno, yo estoy mostrando el almíbar, que es tradicional para las 10 temporadas de Semana Santa. El tamal, la jornada, el pinolillo, el recado de iguano. Tenemos aquí una propuesta de un ceviche mixto, de camarón con pescado. O sea que el pescado es algo que se consume muy usualmente en esta época de cuaresma y Semana Santa. Ocho emprendedores expusieron una gran variedad de platillos que son parte de la gastronomía nicaragüense y que se consumen en esta época de cuaresma, como almíbar, pescado, pinol de iguana, entre otros. En este caso, rescatando la cultura y tradición que nos caracteriza como nicaragüense y como chonzaleño. Muchas felicidades a todas, agradecerles la participación, a las protagonistas del concurso y a las que están en feria, porque sin ustedes, verdad, estos eventos no se desarrollarían. Gracias a mi mamá, verdad, que siempre ha sido mi apoyo la que ha estado conmigo. Infinitamente gracias, porque si no fuera por Dios y por ella, pues no estuviéramos hasta donde estamos. Gracias a ustedes también, bendiciones a todos. La ganadora del primer lugar es María José González, con el platillo pinol de pescado, quien representará a Huigalpa en el concurso departamental que se realizará el próximo 21 de marzo. Con imágenes de Carlos Sequeira, para Multinoticia les informó Yudelis López.